Yo también, sí, sí. Sí, sí, sí. Mirá la figura que tiene. ¿Querés mostrar tu vestido ahora? ¿Ya? ¿Ahora? Sí, ya, ahora. Es que entré y te gustó. Me encantó. ¿Te gustó? Miren que dos señoras les hemos elegido. Sí, fantástico. Ustedes tienen que decir que tres. Que tres, señora. Que tres. Que tres. Con Valdarsky tiene que decir. A ver, mostrán la ropa. Sí, sí. Yo venía ropa mucho. A mí se te lo hizo G. Cambiamos los tiempos. Para la jaula de la moda que ya está en el aire. Y que siempre me tiran buena onda. Sí. Ahí, ahí, ahí nomás. Con la cámara que está atrás. Qué bonito lo que es. Bueno. Espectacular. Los zapatos son míos. Esta falda es de Giacobbe. Y el body es de Suki Cohen. Estoy maquillada por Vanessa Aragón. Y peinada por Zacarías. Y el estilismo es de Victoria Miranda. Eso. Le voy a dar una vuelta. A ver, los padres. Los padres, los padres. Muy queridos. Pintanitas internacionales. Una muñeca. En Italia, un éxito de locura. Y en Francia también. Sí, sí. Sí, sí, sí.